Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy me ha llegado una pregunta recurrente que he querido comentar de esta manera y es, ¿cómo es que el Amplimax no se ve afectado por las restricciones de internet para compartir que tienen algunos operadores? Más allá de cómo, pues él es un router en sí. Pero, más allá de decirlo, que efectivamente Amplimax no se ve afectado por esta restricción, les quiero mostrar, en el caso propio, el consumo que tengo en este momento desde la fecha de corte. ¿Ok? Para con esto ya dar por sentado que efectivamente el Amplimax no afecta o no se ve afectado por estas restricciones de algunos operadores. Hay unos que dicen que solamente pueden compartir 17 gigas. Hay otros que dicen que pueden compartir 30 gigas. Eso es cierto, pero es desde la parte de los celulares donde se hace un hotspot. Amplimax es un router que él transfiere el internet. Es como si estuviera consumiendo él mismo dentro de él los datos. Les voy a mostrar entonces cómo podemos verificar o garantizar que esto no sucede con el Amplimax. 192.168.10.254 es nuestra IP. Está descrito en la parte de abajo de la caja, en la parte interna del Amplimax. Lo pueden ver quitando allí la tapita. Y les voy a pedir que se vayan a Estado del Sistema. Bueno, en Estado del Sistema van a ver como un resumen en sí de todo lo que es el Amplimax. En este caso ve que tengo una sin cara adentro, mi plan es contigo, tengo un 99% de señal, tengo una conectividad excelente en 4G, en el sector rural donde me encuentro. También podrán ver muchos valores como la conexión, la IP, la máscara subred, la tecnología, el tipo de la red móvil que es el ETE, el nivel de señal dado en DBMS, el nivel de señal en DB, van a ver que la calificación excelente, la banda que estoy ocupando, la frecuencia que se está usando, el email de mi equipo. El número de la sin cara no está disponible porque yo no tengo conectado allí un teléfono fijo. Y seguimos viendo información, llegamos al final, donde hay una opción que se llama consumo, o una información titulada como consumo. Vemos una cantidad de numeritos que nos van a indicar, nada más y nada menos, cuánto he descargado, Don Loads, cuánto he descargado y cuánto he cargado. Esta información nos la están entregando en kilobytes, ¿ok? Normalmente, nosotros lo que hacemos es que todos los 5 de cada mes hacemos un reconteo y con este reconteo volvemos la información a 0. Estos niveles a 0. Voy a tomar este numerito, a ver, es bien larguito, pero no lo alcanzo a ver, 246 millones, 200, los que tengan allá en su poder una calculadora, verifiquen, pero 246 millones, 407 mil, 171. Esto está dado en kilobytes, para yo poderlo llevar a gigas, primero debo llevarlo a megas, entonces voy a dividirlo en 1024, y eso me da 241,339 megas, vuelvo y lo llevo a 1024, lo divido en 1024, y ahora lo llevo a gigas, obteniendo 235 gigas, es decir, como bien sabe para todos, como bien sabe para todos, el, el, el ampli max, el plan de datos, digamos, de Tigo, permite compartir algo así, 34, 35 gigas, si yo en mi consumo tengo 235 gigas, y sigo navegando, es porque sencillamente, eh, está demostrado, o estoy demostrando, que el ampli max, no, hace hot spots, es decir, el ampli max, no comparte, el, el, el internet, vale, entonces, espero con esto, aclarar algunas dudas, que han existido, y en su momento, cualquier pregunta que tengan, pueden compartirla directamente a mi canal, o como mis redes sociales, Randy Contreras, un abrazo, también los invito a que nos sigan en ampli max oficial, en Instagram y en Facebook, y ahí podrán encontrar toda la información, al respecto, un abrazo, que esté muy bien, felicidades para todos.